El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, defendió la legalidad de las actuaciones de la Dirección General de Migración en el tema de las deportaciones de indocumentados. Desde el punto de vista humanitario, estoy en contra de esa acción, pero tengo que acogerme a lo que disponga la ley. Peralta rehusó responder sobre el llamado de la ONU para que el país detenga las deportaciones de haitianas en estado de gestación.